¿Qué me dicen todos? ¿O qué me dicen muchos? Dice, yo puedo no estar de acuerdo con Guillermo Moreno en cuanto a sus formas. Ahora, en cuanto a sus formas, en cuanto a cuando fue el funcionario. Ahora, todos, no hay uno solo, uno solo, de las personas que me cruzan la calle y me para, que no me diga, che, qué bueno que es Moreno, las cosas que dice, es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Bueno, Moreno tiene, primero, la posibilidad de hablar con tranquilidad porque no tiene el culo sucio. Que ese es un elemento fundamental, porque cuando vos estás condicionado. Y como él es un tipo honesto, ¿me entendés? Tiene la libertad de poder decir cualquier cosa. O poder decir aquello que siente, sin ningún tipo de condicionamiento. Ese es un plus. Y hay otros. Pero como lo tengo a Moreno en línea, va a querer que le estoy dorando la píldora porque me está escuchando. No, es lo que digo siempre. Y le pido, por favor, que ustedes, que están acá acompañándome, den fe de todo esto. ¿Dan fe? Sí. Ah, ok, perfecto, listo. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Un placer hablar contigo. Y bueno, me honra lo que decís. Porque finalmente mis hijos ya crecieron, ya son grandes, pero mis nietos están creciendo. Y a veces escuchan estas cosas del abuelo y te miran con otros ojitos, ¿viste? Y entonces a mí me es muy grato que vos digas eso. Pero además, digo, es absolutamente la verdad. No es que estoy inventando algo para tratar... Sí, si no, no lo podrías decir. No te saldría decirlo. Eso es lo importante. Como a mí tampoco me saldría. Nosotros somos gente que hablamos de cara al sol. Y esa es la diferencia. Bueno, Guillermo, hay 800 temas para hablar. Está Sonia Panza afuera, ¿sí? Háganla pasar, ¿sí? Bueno, indudablemente la cosa parece orientada a que miremos lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Bueno, anoche miraba, un ratito miro la Nación Maus, porque cuando siento náuseas tengo que cambiar. Pero lo escuchaba a Luis Juez, a quien vos conocés. Lo escuchaba a Cristian Ritondo, a quien vos conocés. Hablar y decir un montón de cosas en contra del gobierno. Es fácil pegarle al gobierno porque el gobierno hace 800.000 cagadas por segundo. Entonces es fácil pegarle al gobierno ahora. Es decir, ellos no tienen ningún tipo de miramiento. Los dos tienen origen peronista. Ritondo trabajó en el peronismo porteño. Vos lo sabés mejor que yo el tema. Por lo tanto, digo, no tenés vergüenza. No te da un poquito de vergüenza esto de estar cambiando en función de lo que... O de determinados intereses, iba a decir, de lo que a vos te conviene. Y a lo mejor es así como hay que presentarlo. Hablemos un poquito de eso y después nos metemos en el tema de fondo que es esto. El acuerdo con el fondo y todo lo que viene después. Hablame de este tipo de personajes. ¿Por qué no les da vergüenza lo que hacen? Como si nosotros no tuvieramos memoria y no supiéramos quién es quién en esto. Mira, de alguna manera, lo que está transitando el Congreso son las horas... El preludio de las horas definitivas de lo que después va completando un ciclo económico. Bueno, que son las que marcan. Es como la caída del Muro de Alín. Bueno, cayó el Muro de Alín. No fue lo relevante porque el proceso era lo relevante. Pero hay hechos que marcan. La caída del Muro de Alín marca. O el día 24 de febrero cuando Putin declara la invasión. Bueno, entonces ese día es el día. Después todo lo demás fue el proceso. Que sí, que no, que junta y tropa. Ese día es el día. Cuando uno estudia, siempre sirve meter algunas fechas, algunos elementos que te permitan ordenarte la cabeza, ordenarte el razonamiento. Entonces estamos viviendo esas horas en el Congreso. ¿Por qué? Bueno, mira, lo del Congreso va a marcar un antes y un después en términos de política económica que sigue Alberto Fernández y que comenzó Axel Kicillof. Y en el medio te meto a Macri. Esto no comenzó con Macri. Esto comenzó con Axel Kicillof cuando devaluó. Lo digo innecesariamente. Lo digo con precisión porque se lo dije el día que nos despedimos. Sí. Le dije, Axel, no devalúes. Te vas a poner la economía de sombrero. Y él me contestó, suelto de cuerpo, yo lo disculpo. De esa lo disculpo porque me contestó, suelto de cuerpo, algo que vos ahora vas a escuchar y estás escuchando por la edad que tenemos. No, me dijo. La bimonetización de la economía. ¿Yo por qué le dije que te vas a poner la economía de sombrero? Por la bimonetización de la economía argentina, donde las compras de corto plazo, esto significa el kilo de pan, lo haces en pesos, pero las compras de largo plazo, una casa, un auto, un campo, lo haces en dólares. Sí. Y le digo, te vas a poner la economía de sombrero. Y él me contestó, no, eso era en tu generación. O sea, se paró su generación de la mía, lo cual es correcto. Y me dijo, no, eso pasó en tu generación. Pero gracias a lo que ustedes hicieron, eso ya en la Argentina es pasado. Por eso Cristina acepta la devaluación. La convence con ese argumento, me parece a mí. Y Cristina le pareció sensato que Cristina lo devaluara. Después hicieron una comunicación donde le echaron la culpa al presidente de Shell. Y decían que el presidente de Shell, con 200 millones de dólares, había obligado a... Y salió 6, 7, 8, a decir, todas esas tonterías. Incentivadas por el gobierno. Con lo cual acá viene lo más grave. Vos no le podés mentir al pueblo. Si vos te vas a hacer... No es tirar la piedra y esconder la mano. Un dirigente que tira la mano y esconde... Tira la piedra y esconde la mano, no le des bola. Porque termina mal. Termina mal. Bueno, eso es lo que hizo Kicillof en el 14. Y si no lo llamás ahora y que desmienta esto que estoy diciendo. Sí. Esto lo hizo Kicillof. Lo validó Cristina. Y ahí empezó este ciclo económico que está terminando en este momento. Es duro esto que estoy diciendo. Pero es así. Porque no da para más. El acuerdo con el Fondo Monetario va a salir. Sí. Sea por ley o sea por decreto de necesidad y urgencia. Sí. Ese es el acuerdo que tiene Alberto con Yorceva. Y está bien, fue la última conversación que tuvieron donde Yorceva le tuvo que exigir al presidente que se comprometiera a decir, mire, si no sale por ley, sale por decreto. Por eso el Fondo cuando habla, dice, mire, que esto de la ley es un tema de ustedes, no nuestro. Sí. Ustedes quieren la ley. Nosotros negociamos con el Poder Ejecutivo. Ustedes quieren sacar una ley, el problema de ustedes es cada hacer, o antes de hacer, habló el brasilero, el responsable de Occidente, del Fondo Monetario, del área occidental, y dijo, mire, lo de la ley es un tema de los argentinos, nosotros negociamos con el Poder Ejecutivo, porque tiene facultades el Poder Ejecutivo para hacer esto. Después sacaron una ley que lo obliga a pasar, pero es un tema doméstico, no nuestro. Bueno, déjame decir algo, déjame agregar algo, porque anoche vi un ratito la nación más, hasta que me empezaron las náuseas y dejé, pero estaba la espina, viste que normalmente es la voz que se pronuncia en este tipo de cuestiones. Y él decía que el gobierno, Alberto Fernández, lo que está intentando es hacer que junto por el cambio, el gobierno co-gobierne y de alguna manera también asuma responsabilidades respecto a este tipo de decisiones. ¿Sí? Es decir, yo me quiero matar cuando escucho estas cosas. Es decir, que los tipos hoy, como si no hubieran hecho absolutamente nada, juzguen y digan estas cosas, realmente me parece un verdadero despropósito, una locura. Guillermo, yo sé que esto por ahí es retórica y no sé si tiene un fundamento concreto. Lo que sí digo es que nosotros le estamos dando chances, o el gobierno le dio, nosotros dije, el gobierno le está dando chances a una oposición que estaba totalmente muerta, no solamente de oxigenarse y volver a hacer, sino que además se viene y se victimiza y te dice, estos tipos son tan ineptos que quieren que yo co-gobierne con ellos, y eso es algo que nosotros no vamos a hacer. Hijo de puta, es decir, hicieron todo mal, todo mal. Lo que pasa es que lo que vino después fue peor. Ah, ahí está. Alberto P. Fernández, y vamos a decirlo con toda la letra, es peor que Macri. Y la responsable política de Alberto Fernández es Cristina. Y este es el problema grave. Porque esto que comenzó con Kicillof y termina con Alberto Fernández, como esas viejas películas que le hacían dos finales, ¿te acordás? Sí. ¿Te acordás que La Valija y otras más? En el mundo hubo varias que tenían dos finales. Puede tener dos finales también. Una favorable al pueblo y una muy desfavorable al pueblo, y quizás estructuralmente desfavorable al pueblo. O sea, para nosotros irreversibles como generación. Sí. Para nosotros irreversibles como generación. No significa que no va a haber un triunfo final pasar a las generaciones, pero vamos a tener que pensar en eso. En este momento se está definiendo esto. Por eso lo de juez no me resulta a mí relevante, ni lo de... Porque en este caso estoy analizando el proceso. Lo que empezó Kicillof está terminando. Y puede tener dos finales. O favorable al pueblo, o desfavorable a los intereses de la nación y del pueblo, quizás por primera vez estructuralmente. Cuando te digo estructuralmente, al menos para nuestra generación, era la diferencia de cuando hablábamos con un brasilero, y hablábamos nosotros y nos quedábamos mirando. Para los brasileros, incluso lo que ellos llaman los progresistas brasileros, la pobreza no tenía solución. Ellos administraban Brasil como lo hizo Lula, sabiendo que la diferencia es si le das una bolsa de comida o no le das una bolsa de comida, pero nunca lo sacás de la pobreza. Lula no sacó a los brasileros de la pobreza. Le dio una bolsa de comida para que vivan cinco años más. En vez de morirse a los 50, se mueren a los 55. Los negros. Los negros. Por eso no tenés negros de pelo blanco en Brasil. Eso es todo lo que hizo el gobierno progresista de Lula. Que alguno de los nuestros lo ve como no sé qué. Es muy fuerte lo que me está diciendo, Guillermo. Pero es así. Se los dije, escúchame. El que inició la reforma laboral en Brasil fue el equipo de Lula durante su gobierno. Si no decime vos durante el gobierno de Lula, ¿quién fue el secretario general de la CGT? De Lula. No tienen. Y ahora eligió a compañero de fórmula al que le acepta al establishment. ¿Por qué hablan bien de la carta de Lula cuando asumió el gobierno por primera vez? Porque hizo una carta diciéndole al establishment me rendí. No voy a hacer ninguna transformación de verdad en Brasil. Voy a hacer qué hago. Por eso, hablar con un brasilero, sociólogo, economista, cientista social, te deprime. Porque en ningún momento se plantea la transformación estructural de Brasil. Porque por allá no pasó Perón. Ahora, ahora, la Argentina va camino en eso con Alberto Fernández. Sí. Ya lo ves, lamentablemente lo ves, te lo digo con mucho dolor, en el discurso de Belía, en el discurso de Pérsico. Los muchachos que antes, mal, bien, lo que fueran, estaban dispuestos, equivocados, todo lo que fuera, a cambiar una realidad, se acomodaron a la realidad. Se acomodaron. Bueno, y yo los conozco. Y yo también. Y me tocó debatir con ellos hace tres años. No, pero es que no hay otra... Al aire. Guillermo, no hay otra alternativa, decía Belía, a este acuerdo con el fondo. Y ni hablemos de Pérsico. Sí, sí. Bueno, eso es lo que siempre fueron los brasileros. Cuando vos discutías con ellos, decían, bueno, lo que pasa es que en Brasil son muchísimos los pobres. Entonces no tenemos... Son un dato. Podemos bajar un poquito, subir un poquito, pero en Brasil siempre van a existir. Y estos se acostumbraron a la sociedad brasileña a la pobreza. A convivir con la pobreza. Más, vos estás dos días de vacaciones en Brasil, y lamentablemente ya los pobres, que lo único que tienen son una sandalia, y un primerito y un pantaloncito, hacen parte del paisaje. Es duro lo que digo, durísimo. Durísimo. Pero a eso te están llevando la Argentina. A que la gente que duerma en la calle ya no te lastime. A que el hambre no te lastime. Mirá, ayer vino a cenar un viejo compañero que se está retirando, de una zona muy rica de Santa Fe a mi casa. Sí. Y cuando dijo, yo nunca vi esto, lo que está pasando en mi pueblo, 12.000 habitantes. La gente viene de otros lugares a pedir comida. Y se puso a llorar en la mesa, éramos tres. Sí. Pero yo te lo estoy diciendo, se puso a llorar en la mesa. Un muchacho de 78 años. Nunca vi esto, Guillermo. Nunca vi qué nos pasó en la Argentina. Bueno, te quieren acostumbrar a que no llores más porque hay pobreza. A que vos no te sientas mal porque vos comés y el otro no. Y nosotros nos sentimos mal. Y nos vamos a seguir sintiendo mal. Por eso vos le criaste a tus hijos diciendo, la comida no se tira. Porque hay chicos que no tienen para comer. Y te lo dijeron 200 veces en tu casa. Pero con eso te enseñaban que la virtud que vos tenías de comer, te tenías que preocupar porque la tuvieran todos. Bien, eso, que es una conciencia justicialista, seas o no peronista, es una conciencia justicialista. Estamos al punto de quebrarse en la Argentina. Porque te quieren quebrar la médula. Y esto se está definiendo ahora. Porque el acuerdo con el fondo va a salir. Por ley o por decreto de necesidad y urgencia. A partir de ahí, como la plata la pone el pueblo, para pagarle al fondo y a los acreedores extranjeros. La única manera que tienen de que vos pongas la plata, que los pobres pongan la plata, que los jubilados pongan la plata, es o quebrarte la conciencia o quebrarte a palos. Y va a ser una combinación de ambas. A Delía y a Pérsico le quebraron la conciencia. Y lamento, ¿sabes cómo lo van a escuchar esto? Le quebraron la conciencia. No, no, claro. Muy bien. Al resto se van a organizar. Y en eso es donde está la situación actual. Hay otra alternativa. Pará, 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 pará. Déjame decir algo, déjame decir algo. Porque no, no. Si no sabes... Yo a Luis de Lía lo sacaba desde la cárcel. Desde la cárcel. Cuando nadie le daba pelota. Cuando él se sentía un paria. Cuando no encontraba contención de nadie. ¿Sí? Porque además, él me pedía que el Alberto Nuestro interviniera por él. De hecho, lo apoyó en un montón de cosas porque eran cuestiones de subsistencia. Él estaba enfermo y demás. Yo lo escuché el otro día. Yo lo iba a llamar, lo iba a decir Luis. Es decir, él tiene una casa acá en el Trapiche, vivía una verañera acá. Yo le iba a decir, Luis, ¿qué te pasó? Vos estás explicando qué pasó. Pero yo también lo sabía de antes. Es decir, a ver, es lo mismo que vos mañana aparezcas en la radio. Y todos los que están en la radio, que me están escuchando. Están el intendente Juan Corba, Sonia, Melisa, Miki, el Riojano. Y vos salgas a decir, Alberto Fernández es lo mejor que le pasó al país. ¿Sí? Entonces van a decir, o lo tienen maniatado a punto de aplicarle 220, ¿sí? Es decir, o con un revólver en la cabeza, o se volvió loco. ¿Está bien? Entonces, ¿viste? Nosotros vivimos en un estado de locura permanente. ¿Qué justificamos? ¿Qué no justificamos? Somos justificadores seriales. Somos justificadores seriales. Por eso nos va como nos va. ¿Sí? Claro. Claro que sí. Están armando. ¿Y cómo arman esto? Vos fíjate qué interesante. Porque después uno dice, no, en realidad, el FMI te deja el déficit fiscal. Que vos lo tengas durante el año 2022. Ya lo tenés que achicar en el 2023 y en el 2023. ¿Para qué? Para los planes. El déficit fiscal es que vos puedas pagar los planes. Claro, el fondo no tiene problema en que vos pagues los planes. Lo que tiene problema es que generes una Argentina industrial. Claro. Que generes trabajo. Claro, claro, claro. Que generes ciencia. ¡Ah! El fondo tiene el sentido. Y como los planes son recipendarios ellos, y piensan que los planes es la transformación de la sociedad, cuando el trabajo es la transformación de la sociedad. Lo enseñó Perón. Gobernar bienes, crear trabajo, no dar planes. Pero ¿dónde se vio eso? Bueno, bien, pero como ellos están en los planes, ¿le parece que con eso transforman la sociedad? Porque pueden hablar de una economía donde Alberto Fernández va al Congreso y dice, nos vamos a ocupar de la economía popular, que es la estratificación contundente de que ahora vamos caminando a Brasil. Porque lo que vos tenés que entender, mi querido Alberto, es que hay una sola economía, y la que no se lleva a uno se la lleva al otro. Es falso esto. Por eso Perón decía, no se pueden romper los huevos, no se puede hacer tortillas sin romper los huevos. Y acá ellos decidieron romperle los huevos al pueblo, igual que Macri. Igual que Kicillof cuando devaluó. Por eso este ciclo tiene dos finales. La Argentina estructuralmente pobre o la Argentina justicialista en términos de justicia. Y se está definiendo ahora, ¿eh? No es que tenemos changüín. Esto como proceso se define ahora. Ahora se está definiendo. Bueno, Guillermo, bueno, es el proceso en términos de lo que vaya a pasar. Es el ahora, en términos poéticos. Si la plata para pagarle al fondo la ponen los terratenientes de la Pampa Húmeda, entonces yo te digo, mirá, vamos hacia una Argentina con justicia social. Si la plata para el fondo la pone el pueblo, lo van a hacer de una manera tal que estructuralmente empiezan a definir la pobreza para siempre. Para siempre, como Brasil. Y esto, Alberto y Cristina son los responsables de esta decisión. Alberto en su ignorancia. Cristina y Cristina en su decisión política. Por eso yo le digo más rápido que temprano, Cristina, pedí perdón. Porque el pueblo perdonista te va a saber perdonar en su inmensa misericordia. Y no te queda tanto tiempo para pedir perdón. Porque si no, tu final va a ser como Alan García en términos políticos. Despreciado por su pueblo. Terrible, ¿no? Porque el pueblo que te premió porque aumentaba la jubilación, te va a castigar porque le sacás la plata a los jubilados para pagarle al fondo. Y esto se está definiendo ahora. Y no solo le sacás a los jubilados, le sacás a los pensionados, le sacás a los trabajadores, le sacás a los pequeños y medianos industriales, a los pequeños y medianos productores rurales. Le sacás a todos porque no se la querés pedir a la sociedad rural. Porque no tenés el coraje de ir a la sociedad rural y decirle a mi familia, ustedes se llevan 7.500 millones de dólares por año. Pónganlo durante tanto tiempo para que salgamos de este lío y no construyan una sociedad injusta. Pero no. Están tomando otra decisión, mi amigo. Es estructurar. Y esto es lo complicado de esto. Por eso cambiemos. ¿Qué está diciendo? Hace vos el trabajo sucio. Claro, no me hagas cogobernar, no me hagas pagar ningún voto a mí. Pero tienen su lógica. Si con esto destruyeron la causa nacional y popular. Claro. Con esto, porque el que va a ser lo más cruel, por primera vez, el peronismo que siempre fue amor, pasa a ser odio. Seguro. Guise, pará un poquito. Esto es una pieza de colección. No me digas más nada. Así que yo, la cerramos acá. Y la seguimos mañana, pasado el día que vos quieras. Pero lo que me dijiste hoy es de colección, porque además es la realidad. Lo comparto plenamente. Es decir, si en lugar de pagar esta situación que estamos viviendo, los terratenientes de La Pampa Húmeda lo pagan aquellos que menos recursos tienen, vamos inexorablemente a esa situación que vos graficaste que pasa en Brasil. Que los negros, en Brasil, no despectivamente negros, sino los negros que son mayoría, o que son muchos en Brasil, en lugar de morir a los 50, morirán a los 55. Por eso no hay negro de pelo blanco. Por eso no hay negro de pelo blanco. Guau. Guau. Te mando un abrazo grande, amigo. Gracias por tu tiempo. Y como siempre, la responsabilidad de lo dicho es mío. No, no, no. Pero guau. Es muy fuerte, muy fuerte. Un abrazo a la mesa. Hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego.